Qué bueno, doña Ana, yo siempre he admirado a la gente que pinta. Quiero dibujar un desnudo. ¿Yo? Me acuerdo también una... Donde en una escena mi mamá, que lo hacía Marta Osorio, pintaba, estaba pintando al escamoso desnudo. Y me acuerdo de Miguel en bola por todo el set, tapándose. Tengo esa imagen, tengo una imagen ahí, Miguel está así congelado, en bola. Ay, madre de Dios, Virgen del Carmen María Auxiliadora. Pero la verdad es que hubo muchas escenas, muchas escenas muy buenas. Y lo que más me acuerdo es lo que lo disfruté, ¿sabes? Yo me divertí, yo me divertí mucho. No había una sola escena en donde al marcarlo no nos muriéramos de risa. ¿Sabes? Con Juan Carlos Villamizar, con Diego Mejía. Siempre la marcada de las escenas era muy divertida. Era muy divertida y mamábamos gallo y entonces de pronto alguien nos decía, oiga, venga, pero hay que grabarla, hay que grabarla, ¿no? Porque, ay, esto, y guau, papá. Y entonces te exagerábamos y moríamos de la risa hasta que alguien nos decía, ¡Pru, a grabar! No, si no, ahí nos quedábamos mamando gallo. Pero tiene muy buen cuerpo, ¿verdad? Era muy divertido.